Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. Muchos padres toman la difícil decisión de enviar a sus hijos a un internado y una vez allí son muchos los jóvenes que lo pasan mal. Descubrimos más de este asunto en este reportaje. Nos vamos en primer lugar a Suiza, donde conoceremos una escuela de alto nivel reconocida por estar creando a los líderes del mañana. Echemos un vistazo. El Colegio Eglon no es una escuela cualquiera. Sus estudiantes de entre 9 y 18 años provienen de 60 países diferentes. Este internado internacional es una de las escuelas más caras del mundo, con precios que alcanzan los 80.000 euros al año. De ahí que los padres esperen mucho. Hay 5 o como mucho 10 estudiantes por aula. A menudo tanto profesores como alumnos estudian fuera de estas, en el campo, como en esta lección de Biología. La ventaja en este colegio es que gracias a que estamos en mitad del campo, en plenos Alpes, sacamos el máximo provecho de la naturaleza. Y eso es algo realmente fantástico. Las asignaturas más corrientes, como las lenguas extranjeras, la historia y la física, se mezclan aquí con otras más atípicas, como la ciencia espacial. Este internado pone mucho énfasis en la disciplina. En cada clase el profesor ejerce el papel de señor de la casa. Supervisa muy de cerca a los estudiantes y se reúne con ellos todos los días. He sido informado y he visto por mi cuenta a varios alumnos sin el uniforme adecuado. El uniforme es camisa y chaqueta, no importa el tiempo que haga. Los estudiantes cuentan también con sus propios representantes, llamados prefectos. Talal, de Arabia Saudí, es uno de ellos. Talal cuenta con algunos beneficios, como por ejemplo una habitación individual. Su trabajo consiste en revisarlo todo, desde los deberes de su estudiante hasta si éste se ha lavado los dientes. Sí, se trata de un sitio estricto, sin duda. Estricto en un buen sentido. Estamos aquí para asegurarnos de que los estudiantes hacen lo correcto, tanto en la casa como fuera de ella. Que lleven un uniforme adecuado, que comen la comida adecuada, que estudian y que no andan por ahí. Y al final nuestro trabajo no es tan duro, porque afortunadamente todos los estudiantes son ejemplares. Curiosamente no todos aquí son ricos. La escuela ha puesto en marcha un programa de becas para acoger a jóvenes y adolescentes de origen más modesto, siempre y cuando sus calificaciones estén a la altura. Creo que tener estudiantes becados puede ser un elemento motivador para el resto de compañeros. Ayuda a elevar el listón, porque estos chicos a menudo se convierten en el modelo a seguir. Y el colegio Clon no consiste simplemente en sentarse en un pupitre y estudiar. La escuela ofrece un gran abenico de actividades extraescolares como la escalada, el esquí o la canoa. Hay además clases de pintura, de música o de teatro, al margen de las actividades deportivas que puedas encontrar en otros internados. Nuestros alumnos están motivados, quieren triunfar, no solo en términos materiales, sino también en términos de felicidad. Pero además de para educar, los internados también están para encargarse del cuidado de los jóvenes en ausencia de los padres. ¿Cómo funcionan estos centros? Nosotros, hemos ido a India para comprobarlo. Me llamo Karen Madan y tengo 13 años. Para que no hay sus compañeros, ir a la escuela no es precisamente lo más fácil del mundo. En la India, mucha gente vive en áreas muy alejadas de la civilización, por lo que para algunas familias un internado es la única solución. El Bishop Cotton School es uno de los internados más antiguos y reputados del país. Me despierto a las 10 y media con mucho sueño. Hago la cama porque es obligatorio y tomo el té de la mañana. Tomamos té y dos galletas. Luego pasa en lista y empezamos a jugar. Después del desayuno empiezan las clases, desde las 8.45 hasta las 2.15. Durante dos o tres meses me sentí bastante solo, pero luego empecé a hacer amigos y ahora somos como una familia. Cuando me entra la nostalgia, hablo con mis amigos y me siento mejor. Muchos de estos niños echan de menos sus casas, así que tratamos de calmarles. Les decimos, nosotras estamos aquí, somos como tus madres, nunca estarás solo. Cualquier problema que tengan, no solo con respecto a los estudios, tratamos de resolverlo. A veces podemos salir del colegio, nos olvidamos de la rutina y vamos al centro comercial, a comprar cosas, a ver películas o a comer comida basura. En la escuela aprendemos buenos modales, nos hacemos más fuertes. Las asignaturas también están bien, pero son secundarias. Lo más importante para el internado es que seamos puntuales, que aprendamos a ser independientes y otro tipo de cosas que nos sirvan para el futuro. Los internados te enseñan muchas cosas que un colegio normal no puede, principalmente porque tus padres no están contigo. Vas a encontrarte con algunos estudiantes a los que no les gustes, pero es algo con lo que tienes que vivir. De alguna manera, eso te prepara para la sociedad a la que te vas a enfrentar cuando salgas del colegio. Lo último que pienso antes de acostarme es en mi familia, en el día que ha acabado y en el día siguiente. ¿Y cómo funciona, por último, un centro corriente donde también hay internos? Nos vamos a Bali, a averiguarlo, a la que es, por cierto, la escuela más verde del planeta. La escuela verde en el distrito de Badung, en Bali, está llamada a preparar la próxima generación de líderes de este sector. Este año hay cerca de 400 estudiantes de todas las nacionalidades. Las clases van desde preescolar a secundaria y todos aquellos que vienen desde otras ciudades o países se hospedan en este internado, donde actualmente viven 12 alumnos, como Xavier, de Canadá. Todo está hecho con bambú y otros materiales que puedas encontrar aquí. Las pizarras se hacen con ventanas de coches. Todo recicla. Cada año los estudiantes extranjeros pasan aquí un mínimo de nueve meses. El objetivo del programa de internado es el de promover el desarrollo de los estudiantes como individuos éticamente correctos y como miembros responsables de su comunidad, a través de un estilo de vida verde, de viviendas sostenibles y comida saludable. Creo que el ambiente que se encuentra es el mayor de los impactos para nuestros estudiantes. Llegan aquí y se ven rodeados de naturaleza, con tantos pájaros y con esta casa hecha de bambú. Se despiertan y piensan, ¡guau! Es como una casa en un árbol, esto es una aventura. Y eso es algo que despierta su interés en aprender. La escuela verde tiene tres simples normas. El respeto por lo local, dejar que el entorno sea tu guía y contemplar y aceptar cómo tu hijo se verá afectado por sus acciones. Los alumnos estudian las asignaturas tradicionales, tanto los mayores como los pequeños. La diferencia está en que en este centro los profesores tratan de conectarlos con el aprendizaje ambiental. Por ejemplo, podríamos estudiar cuántas veces un alumno puede usar el baño aquí y cuánta agua se gasta cada vez que tiramos de la cadena, en comparación con el resto del mundo. Y a través de unas pocas matemáticas, averiguar cuánta agua ahorramos aquí gracias a nuestros inodoros. Así nuestros alumnos aprenden de verdad en qué consiste ser verde a la vez que ejercitan las matemáticas. Padres de todas partes del mundo vienen a Bali a inscribir a sus hijos en la escuela verde. Natasia es italiana, aunque actualmente vive en Dubái con su marido. Este año decidió mandar a su hijo de 14 años a estudiar a este centro. Lo que realmente me gustó fue que preguntaron a cada niño qué es lo que quería aprender durante su estancia. Mi hijo está haciendo cosas geniales que nunca haría por su propia cuenta. Fabrica lanzas con las que luego pesca y aprende cómo construir con bambú desde cero. La escuela verde abrió sus puertas en 2008. Ahora esperan que este concepto de vida y aprendizaje capte la atención del mundo entero, gracias a unos estudiantes embajadores del medio ambiente. Es importante estar en un ambiente verde porque procedemos de la naturaleza y debemos interactuar con ella, aprender de ella y sumergirnos en ella. Porque eso es sin duda más natural que estar metido en un edificio de hormigón, obligado a aprender una serie de cosas. Aquí ese aprendizaje llega de manera natural. Bien, ahora es su turno. ¿Cuáles han sido sus experiencias en un internado? Cuéntenoslo a través de las redes sociales. Estaremos encantados de escucharle. Hasta la próxima. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.